Sí, en realidad lo habíamos tratado en la reunión pasada y bueno, estábamos todos de acuerdo, simplemente que no teníamos el número para aprobarlo. Ese es un terreno que tiene la provincia de La Pampa hace muchos años, en tenencia precaria, y bueno, y realiza todas las actividades sociales, chicos de los colegios, programas como el Cumelén, el Ayelén, bueno, mucha gente va a visitar con programas del gobierno a esta playa Pehuenco. El problema que se suscita es que el gobierno no puede hacer ninguna inversión por no tener la propiedad, por lo tanto se va deteriorando deliciosamente, bueno, todas las reformas que habría que hacer no se pueden hacer, por lo tanto se está pidiendo tener la propiedad para así la provincia de La Pampa puede realizar esas inversiones. Bien, es un proyecto del senador Benzuzán.